¡Aaaaaaah! Pero mirá, la vaca, esa es como un dibujito, Garina, ¿viste? Esa, mirá, la panza y las patitas. No, la patita, dije, mongui. El hombre mono, Tarzán. El Tarzán Rubio. Agárralo. Manatea la punta. Manatea la punta, dale. El próximo intento. Como mi muerte. Pasada de mi muerte. ¿A dónde le viene? Ahí, acá, con el sato, ahí, un poco más delante, ahí. Ahí, atrás era el pie. ¿Lo suelto? No. ¿Viste que tiene una argollita en la punta? Sí. Y bueno, entonces tiene que pegar la vuelta y volver a engancharlo. No, ahí arriba le tengo a engancharlo. Sí, ahí, sí. Aganchate un poco. Ahí se vino la argolla. Y ahora lo largalo. Pará. Pero ¿cómo te vas a pasarte la argolla? Y agarra la punta que te pasa. Ahí arriba el tonto. Ahí arriba, pensé que era un árbol. Más abajo, ahí, en esa puntita, acá. Ahí, sí. Acá. Bueno, chau, me aburro. Pero no. Pero ¿cómo pasamos esta punta?